Igualmente un doble homicidio y una persona lesionada en jurisdicción de la Comuna 1 sobre las 8 y 45 de la noche en la carrera 17B con calle 37 resulta asesinada una persona que queda ahí en el lugar de los hechos de nombre Jesús Daniel Garrido Fuentes y otras dos personas que son trasladadas a un centro asistencial que desafortunadamente horas después fallece el señor Carlos Alberto Arango Payares. Estas personas se encontraban en esta jurisdicción y al parecer unos sujetos armados infieren, interfieren, abordan a estas personas y le cometen este hecho. Inmediatamente realizamos las actividades de control, realizamos todas las actividades con nuestras unidades, con el apoyo de nuestro ejército nacional para lograr tratar de ubicar a estas personas. Invitamos a toda nuestra comunidad, la ciudadanía del sector que nos den información para lograr la ubicación y captura de estos delincuentes. Asimismo en jurisdicción de la Comuna 7 se nos presenta un caso de doble homicidio, las personas que resultan lesionadas con arma de fuego y posterior en horas de la madrugada del día de hoy fallecen. Las personas corresponden a los nombres de Andrés Steven García Castellanos y Jesús Antonio Narváez Moreno, los cuales presentan impactos con arma de fuego. Uno de ellos es extranjero y se encontraban en el lugar de los hechos, realizando algunas actividades. Se encontraban en ese lugar cuando unos sujetos desconocidos impactan a estas personas y de manera desafortunada, como lo manifesté, fallecen en horas de la madrugada. Estamos realizando todo el trabajo por parte de nuestras unidades de investigación judicial, en coordinación con nuestro cuerpo técnico de investigación, para lograr esclarecer y lograr la captura de estos hechos.